¿Y qué está haciendo? ¿De Teleku? No, yo ya no la he conocido. La iba a conocer cuando fue el Congreso de Big Data aquí y no coincidimos ¿Qué hace? ¿Sabes qué hace? No exactamente. Sé que la mandan de repente a Holanda de repente a Madrid Puede ser que sea lo mismo, eh. ¿Y fotos? ¿Se te enseñaron fotos? No, porque ni idea. Ni siquiera sabes cómo se llama, ¿no? Bueno... Yo quería pecaria.